Hoy os llevo conmigo a hacer recaditos por Seúl, Corea del Sur. Como ya se enseñó por mi Instagram ayer, ahora mismo en Seúl estamos viviendo una catástrofe porque no para de llover. Por suerte por mi zona no han habido grandes inundaciones por lo que estoy bastante agradecido. Mirad como se tapaba la gente que iba con los carritos, me hace demasiada gracia. Lo primero que tenía que hacer hoy era recargar la tarjetita de Blackpink con el dinero para irme a coger el metro. Aquí en Corea no existen los bonos mensuales y tiene que ir recargando siempre la tarjeta. Y mi primera parada obviamente ha sido Olive Young porque necesitaba un filtro para la ducha. El agua de este país está muy sucia y por eso también venden algunos con vitaminas. Compré también esta cremita que la recomendaron para los granitos. Y como veis durante el día no ha llovido mucho, sobre todo por la noche. Me entró demasiada hambre así que me vine a comer como este sandwich de aguacate y un zumito verde. Antes de irme a mi casa me quería comprar Kimpaks porque en este sitio están súper ricos. Me fui a coger el metro y paré a comprar detergente para la lavadora. Siempre me confundí y acabo comprando suavizante pero esta vez compré este que dice que quita el moho de la lavadora.